Música Música Tu amor ya estaba escrito Mil más suceder Los signos del destino Enreda nuestro ser Tu amor ya estaba escrito Mil más suceder Y hoy te abrigo Mi vida es el Señor Tú la eres siempre Y hoy te abrigo Mi vida es el Señor Tú la eres siempre Amas y sueños Palabras y voz Mi vida es el Señor Tú la lejos de mí Sola Tan sola De pronto el sueño Cambio Música 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 ¿Quién es quien es tú? Y hoy que un fin de vos, mi vida se sirvió ¿Cómo estás a los míos? ¿Cómo estás a los míos? Y hoy que un fin de vos, mi vida se sirvió